Hola a todos, aquí Demon Slayer, trayéndoles las historias de los personajes de Guardián Tales, y esta vez será la historia de Jun, bueno sin nada más que decir, comencemos con su historia. Jun es una dragón del vasto mar y una protectora de la sangre del dragón diablo. Cuando Jun era joven, su madre solía contarle una vieja historia. Era la historia de cómo tres dragones ancianos y un héroe unieron fuerzas para derrotar al dragón diablo y sellar su sangre en las profundidades del mar. Fue a través de esta historia que Jun descubrió por primera vez que era el deber de sus parientes proteger la sangre del dragón diablo. Pero antes de que Jun pudiera comprenderlo todo, su madre, una antigua protectora, desapareció repentinamente. La razón por la que Jun se ofreció como voluntaria para convertirse en protectora no fue sólo para cumplir con el deber de su familia, sino también para resolver las preguntas que tenía sobre su madre. El mayor de Jun, sin darse cuenta de este hecho, incluso cuestionó por qué se ofrecería como voluntaria para una tarea que no era particularmente honorable o noble. Irónicamente, muchos de los que fueron atrapados por la sangre del dragón diablo eran antiguos protectores. En otras palabras, ser un protector significaba proteger la sangre del dragón diablo, pero al mismo tiempo estar en la posición más susceptible a su atractivo. Aunque Jun declaró con confianza que mientras el corazón de uno no estuviera atrapado, estaría bien, en los momentos en que piensa en la desaparición de su madre, le preocupa que ella también pueda dejar caer la pelota. Jun es un idealista que quiere proteger a todos sin que nadie tenga que ser sacrificado. Aunque Jun entiende claramente la razón para proteger la sangre del dragón diablo, albergando descontento con los protectores que tienen que ser sacrificados en el proceso, Jun finalmente decide buscar su propia solución entre el deber de su familia y los valores personales. Siendo virtuosa y estrictamente decorosa, Jun podría parecer una persona de corazón frío. Sin embargo, en realidad, Jun es una mariposa social muy conocida entre varios tipos submarinos. De hecho, Jun tiene una estrecha amistad con Sia, una sirena a la que pide ayuda en momentos difíciles. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado el vídeo, y no olvides dar a like y compartir el vídeo con tus amigos, te lo agradecería mucho, soy Demon Slayer, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!